¡Hey! Buenos días, pues ya llegué al trabajo y ya es poquito tarde, así que me ocupo apurar. ¡Woohoo! ¡Hey amigas! Pues ahorita ya voy de camino al trabajo. Acabo de terminar de desayunar. Desayuné pancakes, huevos y weenies. Así que pues ando bien llena. Ahorita nada más edité lo que es el... publiqué el video y me puse también a contestar unos comentarios. Así que pues ya voy de camino al trabajo. Ya cuando regrese voy a seguir haciendo más de eso. Me toca ir a lavar y también a planchar. Así que pues tengo que aprovechar y hacer todo eso hoy a ver si alcanzo. Y pues ahorita platico con ustedes. Me gustan estos nombres le hacen falta en los ojitos. ¡Rar! Están padres como para jugar con el gorro. Estamos en la Vespa. ¡Hey! Pues estamos en la Vespa ya que estamos viendo. Me gustan los buttons porque me gusta mucho. The button pushing. No sabes hablar español. No mucho. ¿Cómo va? ¿Están el rojo de la Vespa ya? No. Lo debo. No sé lo que es lo que es. ¿Lo es lo que es? No sé. No sé. vamos a denis estamos en denis y mi hermano va a morir se va a morir mi phone um, so bye bueno, vamos a empezar con eso es con que pesa ensalada y sobra estamos en la Walmart vinimos a buscar un adaptador para el USB vamos a probar un medio roaster y quiere café hey amigas pues ahora me salí temprano del trabajo no me ando sintiendo bien ando bien malita ayer que me dejo de lo de la Walmart y eso me tome medicina porque andaba de mal de hecho cuando andaba nada más de conflict sabes que me voy a sentar en lo que tu agarras lo que tienes que agarrar ando bien mala ayer me tomé el algo me quedé dormida mi chaparro aquí anda y anda limpiando hey hermoso así que ay así que pues ya nada más me voy ahorita vamos a comer una sopita para que me caiga bien en el estomago me sentía bien mal me sentía mareada ah así que a ver papi me sentía mareada me dolía la cabeza traía como ganas de vomitar ando bien mala de la gripa y pues ahorita nada más me voy a acostar aquí un reto con el gordo a ver tele a relajarme y a ver si me siento un poquito mejor de hecho no había blogueado nada ayer no edité no hice nada de lo mala que me sentía pero pues a ver si hoy puedo hacer un poquito de eso a y pues si vamos a comer aquí vamos a comer rapidito y pues a irnos a acostar para descansar y pues al ratito depende a ver cómo me siento sigo blogueando con ustedes adiós hey amigas pues aquí ando recogiendo mientras este no papá wait mientras a este chaparro no me dejó mimirme un ratito así que pasamos juntando y andaba editando un video tú agárralo ahorita chulo déjame termino aquí y ahorita jugamos tú y yo toma oh hay panzón así que voy a terminar para ponerme a jugar ponelo yeah la tv el game oh hey friend 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 let's go play vamos a jugar vamos a jugar no oh man oh man this is so boring psst hi oh no oh oh he left se fue psst me 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 good night hey my phone me lo siento, ¿puedo dormir en tu barco? no ¿puedo compartir? no, no por favor me 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 you me 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 te Netherlands aca la tuya te gusta mucho mi practically pues si ahly es un video y vassime iría trees show andaba grabando tutoriales que tengo mucho con ellos así que pues es lo que andaba haciendo y un presto este micrófono está muy padre graba muy muy bien las cosas así que me encanta y pues lo que ando aprovechando ahorita para hacer y pues si aquí vamos a terminar de comer te gusta mucho el macaroni and cheese thumbs up le quedó rico mami oye me das porque no 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 me poquito no a bien tengo un besito pues yo tengo el mío hay me das cheers avientenme un besito pues di ahorita di ahorita di ahorita platico con con ustedes avientenles un besito y les dai chicas ¿Como estás llorando y te llueve en los ojos? ¿Como le haces? ¿Como el car? ¿Como el car? ¿Como el car? ¿Así? ¡Oh, el video está listo! ¡Ya está listo! A ver, enséñame tu creeper, ven A ver, enséñamelo ¡Nice! Vamos a ponerlo a tu cuarto ¿Esta es mi? ¿Esta es mi? ¿Esta es mi? Sí Vamos a ponerlo en tu cuarto The lights No, and the wall The wall? Yeah, look Let's get some tape Let's see how we do this Let's get some tape Let's get some tape Espérame, ayúdame a tener el phone Say hi! Hi! Bye! Bye! You're recording It's the other way, papá ¿Dónde quieres poner tu creeper? Sí Look, este está ready Ponlo en la wall ¿Dónde lo quieres? ¿Qué? Mira, ven Vamos a ponerlo con la wall Vamos a ponerlo aquí No ¿Ese también? What? Your creeper looks so good Hold on, we're losing the heart We're losing the heart Sorry Sorry Lo siento estaba muy... There it goes Ahí voy, hold on Vamos a ponerlo ¿Tú lo pegas en la pared? You will put it in the wall Here, here, look, look There is more room over here Go, go Habla así Thumbs up Manita para arriba Thumbs up Thumbs up A ver, hey Thumbs up Say cheese Good job Handerman ¿Te gusta? Handerman Yeah? Handerman Anderman? Sí ¿Quieres hacer un Anderman, too? ¿Con los ojos? ¿Con los ojos? ¿De qué color son los ojos? ¿Cuál color son los ojos? ¿Cuál color son los ojos? Sí, sí, sí ¿Tú sabes? Purple 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 Morado Good job Vamos Chapan Hey, amigas, pues ahorita estamos haciendo arte ¿Verdad, chulo? ¿Qué estamos haciendo? Minecraft Minecraft Vamos a hacer un Enderman, ¿eh? A este chamaco nos... Bueno, a los dos nos gusta mucho Minecraft Así que pues es lo que estamos haciendo ahorita Y... Pues andamos con papel de construcción haciendo monitos y eso, estamos aburridos Así que... Y ya es un poquito noche para salir, así que pues andamos haciendo esto Y pues ahorita que terminamos les enseñamos, ¿verdad? Espérame, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Y les bye pues Y les bye Bye Y ahorita les enseño Y aquí está el Enderman, y aquí está el Enderman, muy chulo Estamos decorando su room, estamos decorando su room Con Minecraft Con sus cosas de Minecraft ¿Te gusta? Parece hermoso Por si quieren ir a verlo Voy a poner todos los enlaces aquí abajo Para que vayan y chequen Y también su hermano empezó ahora a hacer blogs De hecho ya subía videos antes De hecho ellos tenían un canal antes Todos juntos Voy a poner los links ahí Su hermano subió su primer video Lo único que es en Es en inglés Pero estaba muy padre Muy divertido Se me hace que Avery también va a empezar a hacer Los blogs pero en su casa Y también a mi prima Mi prima también sube videos También en inglés Pero son de belleza Así que da muy buenos tips De hecho voy a poner aquí abajo Los videos para que los chequen Y pues está muy padre Y espero que les guste A lo mejor les pongo un pedacito De los videos que ellos ponen Y pues ahí luego Luego nos vemos Pues ya ahorita Nada más voy a acabar la movie Me voy a ir a dormir Y pues él se va a ir a su house Gracias Aquí hizo Él hizo esos churros Y allá Comió sopa porque he salido del trabajo Y se vino para acá Así que pues vamos a terminar A ver la movie Y pues mañana trabajo Así que pues gracias por vernos Y nos vemos mañana Bye 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 Amigas pues ya lo mandé a acostar Ahorita ya está acostadito Ahorita ya no tarden dormirse Y pues ahorita Nada más voy a terminar de editar esto He estado teniendo que juntar dos días En los blogs Porque ya ves que no grabo lo suficiente Ya ves que los blogs son de dos minutos Así que pues voy a tratar De bloguear un poquito más Pero por mientras estoy juntando dos días Y pues sí Ahorita ya se acostó Ahorita ya también me voy a acostar Me voy a tomar la medicina Porque ya me estoy empezando A sentir otra vez mal Ya me duele la garganta Así que voy a ir a tomármela Y me voy a acostar a dormir Porque mañana me tengo que levantar temprano Así que pues ahí nos vemos mañana Si Dios quiere Y pues buenas noches Bye Descanse Un saludo ¡Suscríbete al canal!